Volvemos otra vez en Dauce, acá acabamos en Dauce, vamos a comunicarnos con Maximiliano Fuscio, un escritor, docente, comunicador, autor de más de tres artículos de diversas escrituras que es un artista cultural abordando el cine, la música, la crítica de arte, los catálogos fotográficos, y él escribe, escribe y escribe, es por eso que lo hemos invitado en nuestro programa y es un honor tenerlo hoy con nosotros. ¿Cómo estás Maximiliano? Bienvenido a nuestro programa Aire Panapopos al espacio literario de este programa. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación, un saludo para vos, para toda la audiencia, gracias por la linda presentación que me dedicaste. Es la verdad, aparte. Ha sido todo un desafío para nosotros y de verdad que encontrarte en las redes con las físicas de arte que hemos encontrado. Te agradezco mucho, sí, es cierto. La seguíamos y cuando diste lo que hay para poder hacerte la entrevista nos emocionamos y dijimos, qué bueno, porque nos encanta tenerte en el programa. Bueno, me siento muy honrado, me siento muy honrado, muchas gracias por la invitación. Bueno, le sigo comentando la audiencia que vos sos periodista y he invitado en cine, ¿no? Sí, mi formación tiene que ver, mi formación técnica con el mundo del cine. Después, a medida que la trayectoria va siendo su propio camino, su propio rumbo, me fui vinculando en los 20 años que llevo haciendo esto con el periodismo cultural, cubriendo otras actividades, otras expresiones que son también de mi afinidad, como el teatro, como la música. Tengo un amplio recorrido en el periodismo cultural, como te digo, en el cine, pero también en otras áreas que, bueno, he podido llevarlo también al ámbito literario con proyectos muy lindos, muy queridos de haber podido editar material recopilando, ¿no? Todas estas experiencias que, como bien dijiste, tienen que ver más que nada en lo personal con la crítica de arte en el rubro ensayístico. Y también con el catálogo de fotografías que, bueno, de momento es lo más nuevito que tengo para comentarte con respecto a mis lanzamientos, ¿no? Que la fotografía también es otra de mi afinidad y es lo que me encuentro presentando en estos momentos. A ver, contanos un poquito de este catálogo de fotografías. Factotum, ¿no? Sí, exactamente. Factotum es el segundo catálogo de fotografías que tengo la posibilidad de concretar en formato libro luego de haber editado en 2021 lo que fue el primero de estos volúmenes que se llamó El asombro se parece a una fotografía. Y Factotum viene a completar este trabajo también con la misma gente que editó aquel catálogo, que es la imprenta gráfica 1250, de aquí de la ciudad de La Plata, desde donde te hablo en este momento, que es la ciudad en donde resido, donde nací, por otra parte. Y Factotum, como te digo, viene a completar este trabajo de revisar mi catálogo fotográfico, un archivo de más de 10 años de imágenes que necesitaba imperiosamente un orden y necesitaba salir al mundo de alguna forma y encontró esta forma en catálogos seriados. El año pasado hicimos el primero en un proceso de curaduría de más de mil imágenes, de las cuales 300 quedaron en lo que te digo que se llamó El asombro se parece a una fotografía. Y este segundo catálogo, compuesto por siete series temáticas, en donde abundan paisajes naturales, también algunas cuestiones interiores arquitectónicas y también un amplio volumen de lo que es mi trabajo en el dibujo digital. Así es como se conforman las siete series temáticas de Factotum, que va a salir a la venta y va a llegar al público en la primera semana de agosto y que, como te digo, en el primer proceso de selección de mi archivo de curaduría, quedó mucho material afuera y, bueno, dentro de una segunda etapa de revisión es como le fui dando forma a lo que es el segundo libro, ¿no? Que estoy muy contento en el acabado estético y en el concepto que sigue Factotum, en donde, bueno, no solamente son imágenes, también hay mucho texto en donde hablo acerca del proceso creativo de selección y acerca del arte fotográfico, ¿no? Como artista visual, desde mi mirada y tratando de resonar en todo lector y en todo amante de la fotografía, por supuesto. Obviamente, la parte ha sido muy clara una explicación. A mí me llamó poderosamente la descripción, porque vos escribís, no escribís sobre un tema solamente. Por ejemplo, la fotografía es uno, que ahora nos vas a presentar, es Factotum, tu último libro, pero vos también escribís sobre otros temas. De hecho, hiciste la publicación hace un poco sobre otro material y también escribís en la serie de libros, como otros materiales. O sea que tenés innumerable esta actividad de publicaciones, formato de libro, o sea, todos en formato digital, que de verdad es muy amplio de que vos presentes. Te agradezco. De la fotografía. Sí, a mí me guía siempre la intuición y la curiosidad. Vos cuando me presentaste nombraste una palabra que me adjetivaste como inquieto. Y es cierto, soy absolutamente inquieto, curioso, y en esto que podés ver en mí de la versatilidad o de la polivalía para escribir o desarrollarme en distintas facetas que me halagazas al respecto y te agradezco muchísimo. Forma parte, digamos, es la columna vertebral de mi carrera como escritor y como comunicador. Soy un gran amante, un gran apasionado de las artes en todas sus expresiones. Y si bien técnicamente me pude formar en cine, soy un amante de los libros, soy melómano, soy amante del teatro desde muy pequeño. Y todas estas influencias, bueno, a uno lo van formando, a uno se va enriqueciendo, uno va creciendo técnicamente en el conocimiento de los lenguajes que aborda y en la forma de comunicar. Y a mí me han enriquecido enormemente como escritor y he tenido la fortuna, porque también desde la autogestión, esto que decís de la posibilidad de editar más de 30 libros, han sido unas aventuras, pero absolutamente unas odiseas hermosas, te diré. Imaginate el esfuerzo que resulta para todo escritor independiente de autoeditarnos y autogestionar nuestros proyectos. Es una tarea económica, espiritual y física que requiere muchísima entrega y muchísima dedicación y muchísima energía y todo nuestro compromiso. Así que esto es mi misión a lo que dedico mi vida con, como te digo, con total honestidad y con total entrega desde hace 20 años y fue un gran regalo, un gran mimo al alma, al corazón, poder llegar a la Feria del Libro. La verdad que como escritores yo jamás lo hubiera pensado y te agradezco por mencionarlo. Sí, estuve presente en la Feria del Libro en el pasado mes de mayo, en la Feria Internacional del Libro en la Rural en Buenos Aires y después en la Feria del Libro que se organizó aquí en La Plata, que, bueno, habíamos tenido una interrupción por el tiempo pandémico y finalmente volvió aquí también a la sede del Dardo Rocha y allí pude presentar junto a la imprenta Servicop, pude debutar en la Feria del Libro con dos proyectos que quiero mucho que se llamaron Hombres, Mitos y Leyendas, que son una serie de crónicas ensayísticas deportivas atravesadas por el factor social, porque también vengo allá y atrás en el tiempo, allá y a lo lejos del periodismo deportivo. Y el otro proyecto se llamó Esto lo estoy escribiendo mañana, que fue también mi debut en un campo expresivo que desarrollo hace algunos años. Digo, mi debut editando material, ¿no? Que tiene que ver con la poesía, claramente, que es otra área que me siento muy a gusto de poder indagar y de poder comunicar poéticamente, ¿no? A través de la palabra escrita. Vos me mencionabas diciendo, de un periodo, siendo el periodista deportivo, y escribiste un libro en relación a esto, un libro que habla sobre dos deportes en particular, el deporte y el goceo. Sí, exactamente, son los dos deportes de mi preferencia, acerca de los cuales tengo más conocimiento como para hablar al respecto, y era una, te diré, un tramo en mi trayectoria un tanto postergado, ¿viste? A veces es un poco inasible cómo se van dando la trayectoria de cada escritor, de cada comunicador, ¿no? De cada artista. Y de alguna forma surgió, encontré este material, me puse a investigar, me puse a darle forma, visioné como visionamos ante cualquiera de nuestros proyectos que se nos presenta, en mi caso como escritor, lo que siempre se me representa es un formato de libro, ¿no? Cuando visionamos que tenemos material como para un próximo trabajo literario, y vi en una serie de ensayos una homogeneidad, una organicidad, un caminito recorrido que tenía que ver con estas prácticas, con estas hazañas deportivas de personalidades que admiro, y me interesó mucho rescatar lo que es la figura, ya como su título lo dice, ¿no? Esta figura heroica del deportista, ya sea en lo colectivo, en el reto colectivo, o también en la empresa individual, ¿no? Hablando del baloncesto y del boxeo respectivamente, pero sobre todo me anclé en lo que es, y como el subtítulo del libro lo dice, íconos afroamericanos del deporte, y acá es donde aparece el factor social, a responder la pregunta de qué significa ser un deportista afroamericano, desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días en Estados Unidos. Así que esto es lo que se pueden encontrar quienes gusten, por supuesto, de abocarse en estas historias maravillosas, de hazaña, de leyenda, y también de tragedia, ¿no? Que cuenta el libro. Y hablando de historias, también, con un post político del cine, Muchísimos hables hechos por eso, que nosotros te conocemos, que te estaba feliz, ¿no? Tienes también un libro en relación a esto, que se llama Grandes Expresos del Cigre, que en definitiva es un dígito, son dos libres, en realidad son dos libres. Sí. Héroes, villanos, y divas patales, que también son de todo su equipo. Exacto. Esto que estás comentando es lo último que estoy presentando, te agradezco también que lo menciones, este edíptico salió a la venta en el mes de abril, es un trabajo que involucró un año y medio de investigación, de edición, de escritura, con la editorial Vuelta a Casa, que es una editorial que me ha acompañado en tantísimos proyectos hace muchos años, ellos publicaron mi primera antología de cine a comienzos del año 2019, y este trabajo es un trabajo muy querido, en donde hago un abordaje biográfico bastante sintético, pero en la síntesis me requirió el desafío a la hora de escribir, de recurrir a la profundidad para rescatar la esencia actoral de cada leyenda del cine que abordaste. Entonces apareció allí, como te digo, a través de un año y medio, un proceso muy minucioso de investigación en donde reviso y recapitulo los principales personajes interpretados por grandes estrellas de todos los tiempos, y que han quedado en nuestra memoria, y así es como surge este edíptico con cada libro, por supuesto, con autonomía y con independencia, el libro dedicado a las divas, a ellas, y el libro dedicado a ellos, a los héroes y villanos que tanto nos han cautivado, y allí se podrán encontrar con estrellas de todas las cinematografías, de todas las cronologías. ¿Cuántas estrellas de cine, tanto de esas, poesas, puedo encontrar en el libro? ¿Cuántas historias? Bueno, exactamente el mismo número, el mismo número de actrices hay como de actores, no me preguntes por qué, fue muy azaroso, pero el número es 272, viste que en algún momento de la escritura las musas o lo que fuere ponen el punto final, bueno, hasta acá. Y el libro se terminó allí, imaginate que con tantas leyendas que la historia del cine nos ha legado, el libro podría todavía continuar escribiéndose, pero allí, 272 actrices, 272 actores, es lo que se pueden encontrar en esta personalísima mirada sobre estrellas que, bueno, me han encandilado desde que el cine se representó muy pequeño en mí, como ese gran descubrimiento, como esa gran fascinación. Hermosa historia nos estás contando, y podrías decirnos brevemente, ¿no? ¿Alguna nombre que puedo llegar a ocular en este libro? Bueno, por ejemplo, a ver, en el libro de ellos pueden encontrar, qué decirte, Denzel Washington, Al Pacino, Robert De Niro, Marlon Brando, Jack Nicholson, Morgan Freeman, también hay presencia latina, hay presencia argentina, ¿Y en el... ¿Están latinos? Sí, por supuesto, por supuesto, sí, sí, por supuesto, quise cubrir toda cinematografía y también un poco poner en consonancia qué es lo que llamamos estrella del cine, ¿no? Y qué es lo que convierte a un actor o a una actriz en estrella del cine, ¿no? Es un rótulo que no le... Bueno, ya que te nombré los varones, ahora vamos al de ellas y en el de ellas, por ejemplo, pueden encontrar a Graciela Borges, a Norma Aleandro, a Isabel Sarli y, bueno, después, por supuesto, grandes actrices clásicas del cine hollywoodense como, qué sé yo, Marilyn, Abba Gardner, más actuales como Julia Roberts y me voy al cine europeo y te digo que te podés encontrar con Juliette Binoche, con Sofía Loren, con Monica Bellucci, con Jean Moreau y tantas y tantas y tantas. Maxi, Maxi, te digo yo, Maxi. Sí, todos me dicen Maxi. Todos me dicen Maxi, así que... Bueno, Maxi, ¿cómo podemos encontrar estos libros o comprarlos? Contanos cómo hacemos. Bueno, mirá, estos libros, a lo largo del recorrido que hicimos, que te agradezco, te conté ya los tres equipos de trabajo con los que he trabajado y quienes me han facilitado ser el escritor que soy, sin ellos tres, no sería el escritor que soy, sin Vuelta a Casa, sin Servicop, sin Grafica 1250, a través de estas tres imprentas editoriales que te comenté, pueden encontrar el material y si no, lo pueden encontrar aunado todos estos títulos que acabamos de repasar y otros tantos que han quedado en el tintero para otra ocasión. En mi página web los invito a visitar www.maximilianocurcio.com allí en la pestaña de novedades literarias o de catálogo literario pueden encontrar cada uno de estos libros, llenar un formulario muy sencillito y hay envíos a todo el país en el formato que prefieran, papel o digital. Mi obra se encuentra en ambas versiones disponible, así que ojalá, ojalá, despierte la curiosidad para que me acompañen en la lectura y es un honor poder presentártelo hoy aquí. Perfecto, un placer para nosotros tenerte hoy en nuestro programa, agradecemos que hayas contestado esta llamada y desde ya invitamos a todo el público que tiene esta incógnita como queramos todos acá, de querer leer sus libros, a hacerlo de esta manera, entrando tu página o buscando las editoriales como bien las visitantes. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo, sos muy amable, muy cordial, un saludo a todo el equipo y a toda tu audiencia. Muchas gracias, un beso a vos. Gracias.